Hola chicas, ¿cómo están? Les traigo un tratamiento capilar tónico de zanahoria para evitar la caída del cabello. Te voy a explicar cómo prepararlo y también cómo se aplica en el cabello. Las zanahorias deben de estar previamente lavadas. Si desea la puedes rayar así con ti cáscara o también la puedes pelar. Ya tengo las zanahorias acá, ya les retiré la cáscara. Ahora con el rallador de la parte más delgada vamos a rayar la zanahoria. Recuerde que tiene dos partes, esta parte es gruesa y esta es más delgada. Vamos a rayarlo en la parte más delgada. ¿Por qué no licuarlo? Porque si usted licua la zanahoria debe de aplicarle agua para poder licuarlo. En cambio, rayarlo vas a sacar el zumo puro de la zanahoria y es el que vamos a necesitar para este tónico que vamos a preparar. Vamos a rayar las dos zanahorias. Acá ya tengo lista la zanahoria rayada. Ahora vamos a sacarle el zumo, que es el tónico, con un colador. También lo puedes colar con un pedazo de tela. Vamos a extraer el zumo de la zanahoria. O el tónico de zanahoria. Tónico natural. Lo voy a depositar en este atornizador para facilidad de guardarlo y también para aplicárselo en el cuero cabelludo. Tónico de zanahoria para evitar la caída del cabello. Este tónico lo puede utilizar aquellas personas que son de poco cabello, que tienen escaso cabello, que el cabello se les cae. O que tal vez por naturaleza es de poquito cabello, en parte de la cabeza tiene como calvicie, de pronto monedas en el cuero cabelludo. Puedes utilizar este tónico de zanahoria tres veces por semana durante un mes. Después de un mes lo vas a utilizar dos veces por semana y ahí vas mirando según como veas el resultado en tu cabello. Te va a hacer salir pelito rápidamente en aquella calvicie. Ahora te voy a explicar cómo aplicarlo en el cuero cabelludo. Aplicación del tónico. En una taza, si no tienes un atomizador así como este, lo puedes aplicar en la taza. Y con una mota de algodón vas a humedecer así de esta manera. Después vas a abrir el cabello, así por la mitad la vas separando, por sesión. Y con la mota de algodón vas humedeciendo así de esta manera el cuero cabelludo. Buscas aquella parte donde tenga poco pelo y te vas aplicando así de esta manera, como golpecitos. El cabello debe de estar limpio para estos tónicos. Entonces aplicas, como pueden ver aquí en esta parte, es escaso el cabello, mire todo lo que me está saliendo. Yo estoy utilizando este tónico muy seguido y mire todo el pelito que me está saliendo nuevo. Quiere decir que este tratamiento es efectivo para salir pelitos en aquella zona que no sale. Sigo abriendo así el cabello. Humedezco la mota de algodón con golpecitos. Esta es una manera más práctica para aplicar este tónico. Aquellas personas que se les cae el cabello, constante, cuando se peinan se les viene mucho cabello en la peinilla. Utilizas este tónico que te va a evitar la caída del cabello. Y también con el atomizador también puedes aplicarlo de esta manera. Ahí con el spray y con los dedos va haciendo masajes suaves. Seguimos en toda la zona. Digamos, en mi caso, esta parte frontal es de poco cabello. Mire todo lo que me está saliendo. Entonces yo lo aplico más que todo en esta parte. Hago masajes suaves. Pasamos a la otra parte de la cabeza. Mire todo el cabellito nuevo que me está saliendo. Esta parte aquí mía era muy calva. Había mucha calvicia en esta parte. Aplico. Hago masajes suaves. Este tónico lo podemos guardar en la nevera por tres días. Después de tres días, vuelves y preparas otro tónico y lo aplicas. Y lo sigo aplicando por toda la cabeza. Voy abriendo. Así. Aplico. Hago masajes. Esto lo puedo utilizar, digamos, el lunes, miércoles y viernes. Tres veces a la semana. Ya depende de cómo usted se organice para aplicarlo. Y vas a ver el resultado muy rápido. Que te va a empezar a salir cabello. Que te va a crecer el cabello. Aquellos cabellos que no crecen. Que están ahí quietos. Que por más que usted lo despuche. Con este tónico vas a acelerar el crecimiento del cabello. Otra recomendación. Lo puede utilizar aquellas chicas o chicos que tengan el cabello negro. Que sean de cabello claro. O que sean cabello tinturado. No le va a afectar. Ya que es un tratamiento natural. Me lo voy a dejar. Y me lo voy a sacar mañana. Me lo retiro. Para que me haga mejor efecto. En el cuero cabelludo. ¿Qué tal les pareció chicos y chicas? Este tratamiento de zanahoria. No olvides de suscribirte aquí a mi canal de YouTube. Rosy Pérez. No olvides de suscribirte a mi canal.